Según el informe del año 2016, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con sede en el municipio de Amatitlán, atendieron 11.242 emergencias. Ahora las fechas 24, 25, 31 y 1 de enero del 2017, se hicieron 148 servicios. Y de este trabajo de la 29 compañía, nos habla el caballero bombero Edgar René Nolasco Ordóñez. Los bomberos voluntarios de la 29 compañía, con sede en Amatitlán, damos la siguiente información. Durante el año 2016, se atendieron 11.242 servicios, haciendo un promedio por mes de 937 servicios por cada uno. Cabe mencionar que dentro de los servicios que se atendieron fueron accidentes de tránsito, heridos con arma blanca, heridos con arma de fuego, traslado por maternidad, incendios, rescates acuáticos, rescates en áreas confinadas. Esta es la información que tenemos para usted, los bomberos voluntarios de Amatitlán. Habló para usted Edgar Nolasco. Noticiero Amatitlán, primera línea en noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!